Ya me escuchan, después de tanto problema técnico aquí, ya estamos listos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes, pues en esta noche de martes, para compartir un rato con ustedes, sé que el tiempo es muy valioso para todos, hoy vamos a hablar precisamente de eso, así es que, pues me hubiera gustado interactuar un poco más con todos ustedes en esta entrada, pero vamos a entrar directamente al tema que hoy preparé para ustedes, llamado Dinámica de la Riqueza, porque creo que todos los que empiezan como emprendedores, todos los que buscan generar un ingreso adicional o poner un negocio, muchas veces lo hacen buscando dinero y ese es el enfoque equivocado, cuando tú quieres hacer algo por dinero, difícilmente funciona en el largo plazo, porque no estás trabajando en construir lo que se llama riqueza, y hay una gran diferencia entre lo que es el dinero y lo que es la riqueza, y pues hoy vamos a entrar en detalle en estas diferencias que aparentemente son sutiles, y la dinámica que hay detrás de construir riqueza, cómo tú puedes construir riqueza para tu vida, cómo puedes construir riqueza para tu familia, para tu comunidad, para tu estado, para tu país, para tu continente, para el mundo, y las personas que se atreven a construir riqueza en el largo plazo ganan la carrera, ganan la batalla y tienen, sobre todo, mucha autorrealización, una necesidad de alto grado en la pirámide de necesidades del maus, lo que tenemos los humanos. Así es que, bueno, pues vamos a entrar en materia y simplemente para movernos por la espera que hubo, vamos a recordar la importancia de lo que es la energía. Así es que vamos a entrar ya a mi presentación, y siempre me gusta hablar de esto al comenzar, que es la energía alta afecta todo. Cuando la energía está baja, es muy difícil que tú puedas tener impacto, no solamente en tu vida personal, sino en tu vida profesional, en tu negocio, en tus negocios. La energía alta hace toda la diferencia. Así es que, pues, ayúdenme parándose los que estén en Zoom conectados, sé que tenemos gente también en Facebook conectada, en la página web, pero los que estén en Zoom y que tienen las cámaras abiertas, párense de esos lugares, muévanse un poco, vamos a hacer unas dinámicas muy rápidas, que voy a irlos guiando, ahí los estoy viendo, extraordinario, y levanten los brazos, así como yo lo estoy haciendo, pongan sus dedos pulgares, aquí los estoy mostrando, hacia adelante, extiendan lo más que puedan, estiren sus brazos, van a sentir cómo se estira sus hombros, su espalda, y vamos a hacer ligeros movimientos hacia adelante, no como si trataran de volar, aquí estoy haciendo la exageración, sino movimientos cortos, circulares con los dos brazos y con el pulgar hacia adelante. Ok, vamos a hacerlo 15 segundos, lo más rápido que puedas, excelente, ahí los estoy viendo, y muevan hacia adelante sus brazos, 15 segundos, quedan 10 segundos, estiren los brazos, más rápido, muévanlos más rápido, muy bien, ahora, hagan lo mismo, pero con sus pulgares, viendo hacia atrás, y van a ver cómo se les estira, hay personas que no pueden estirar completamente los brazos, estírenlos completamente, no los pongan así, sino con el brazo estirado, y ahora movimientos cortos, circulares nuevamente hacia atrás, muy bien, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, muy bien, estiren esos brazos, sientan cómo se estira esa parte alta de la espalda, los hombros, se siente rico, muy bien, bien, qué bueno que pusieron esa música, ahora, vamos a bajar esos brazos, y vamos a poner el pie izquierdo hacia adelante, vamos a ponernos en posición de correr como, como si fueran a correr a toda velocidad durante tres, sin moverse de su lugar, esos brazos al frente, pongan esos brazos, quieran, que era de estos planos frente a ustedes, y con el pie izquierdo, empiecen a correr a la de tres, una, es correr en su lugar, por supuesto, dos, tres, muy bien, rápido, 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 lo más rápido que puedan, van a ser 30 segundos, ahí está William, excelente, más rápido, más rápido, excelente, quedan 15 segundos, excelente, muy bien, 10 segundos, 5 segundos, 3, 2, 1, muy bien, ahora el pie derecho adelante, lo mismo sin descansar, 1, 2, 3, muy bien, muy bien, Ivonne Rosario, Alice Longoria, muy bien, Rosalía Ronquillo, muy bien, William Esteban Rosero, muy bien, muy bien, más rápido, quedan 15 segundos, sprint final, son 100 metros planos, van a ganar la medalla de oro, más rápido, doctora, 10, 9, 9, 9, 8, más rápido, más rápido, más rápido, 7, 6, 5, excelente, 4, Eduardo Tere, 3, 2, 1, excelente, dense un aplauso a todos, dense un aplauso, bueno, pues, eso es, subir, muy rápido, nos tardamos 2 minutos, en esta dinámica, es, subir tu energía, mover el cuerpo, mover tu, recuerden que hemos venido hablando, de la importancia, del estado emocional, y la importancia, de la fisiología, para tener el estado emocional, además del lenguaje, y el enfoque, pero la fisiología, es muy importante, es lo que hicimos en este instante, fue muy rápido, tienes que aprender, a cacharte, a darte cuenta, si tu fisiología, está bajando, si tu energía, está bajando, y entonces, pues tu impacto, tu resultado, como consecuencia, va a bajar, de forma significativa, entonces, este tipo de ejercicios, simples, te pueden llevar, a un nivel, que tal vez, no te imagines, de éxito, porque tu psicología, tu estado emocional, va a estar, en otro nivel, mucho más alto, y vas a poder, enfrentar los obstáculos, los retos, que te va a poner, pues, la vida, el negocio, los negocios, tu trabajo, tu gestión, tu líder, quien sea, entonces, por eso, me gusta empezar con esto, hablando de la importancia, de la energía, y cómo esta energía, afecta todo, y bueno, recordarles, rápidamente, que ya tenemos, una nueva página, de Facebook, donde vamos a estar, compartiendo, mucha información, de valor, vamos a estar, subiendo videos, vamos a estar, subiendo, posts, mucho contenido, en Instagram, y en Facebook, y se llaman, Alex Lopestello, mi número, mi nombre de usuario, es, arroba, soy Lopestello, y por ahí, búsquenme en redes sociales, compártanlo, con la gente que conozcan, porque la idea, es estar ofreciendo valor, de forma gratuita, y estar dándole información, a las personas, de lo que a mí, me ha funcionado, a lo largo de estos 20 años, que fuéramos más conscientes, de algo que ha estado, siempre en nuestras vidas, esto no es desde el 2020, siempre la gente, en general, acaba preocupada, por la economía, más que por la salud, y ahora, la salud, también se ha vuelto, una preocupación, muy importante, para no solamente, una parte del mundo, sino para todo el planeta entero, y nos hemos dado cuenta, de lo frágil, que es la vida, lo frágil, que es la salud, y que tenemos que hacer algo, desde una etapa temprana, de nuestras vidas, para que no suframos, las consecuencias, más adelante, y pues una pandemia, como esta, nos ha puesto, contra el espejo, para darnos cuenta, que tenemos que hacer mucho, para fortalecernos, en nuestro estado general, de salud, y al final de cuentas, lograr, pues extender nuestra vida, porque creo que nadie, nadie quiere vivir enfermo, nadie quiere morir, y la decisión, de que mejore tu calidad de vida, de que mejore tu bienestar, y tu salud, es hoy, no es mañana, ni en cinco, ni en diez, ni en quince años, es hoy, entonces, estas preocupaciones, hoy están a flor de piel, están muy vigentes, y las estamos, pues, experimentando todos los días, a todas horas, y, cuando comenzamos a hablar, en estas conferencias, empecé a dar algo de información, de lo que estaba pasando, con la pandemia, y hace un año, más o menos, de hecho, esta estadística, esta gráfica, es del 26 de marzo, de 2020, pues apenas, en el mundo, había alrededor de 500 mil, medio millón, de casos detectados, de COVID, y fíjense, como ya para noviembre, del 2020, había, más de 56 millones, de casos de COVID, detectados, confirmados, por los países, y para enero, pero para febrero, ya estábamos, arriba de 106 millones, de casos confirmados, y apenas, el día de ayer, saqué el dato, estamos en 123 millones, de personas, que han sido contagiadas, de COVID, de esos 123 millones, de personas, 2.7 millones, han fallecido, ya, en el planeta, han muerto, casi 3 millones, de personas, estas son las que están reportadas, y bueno, pues se habla, de que fácilmente, esta cifra, podría ser, el doble, a nivel mundial, porque, pues los gobiernos, no tienen la capacidad, o no quieren, pues reportar, todas las muertes, por causa del COVID, y se están reportando, como muertes, de otro tipo, por otra enfermedad, cuando, pues el COVID, fue, el que aceleró, o el que provocó, esa muerte, entonces, bueno, pues está claro, que, el tema de salud, el tema de la pandemia, ha generado una preocupación, en el tema de salud, y, pues ahora, en el tema económico, a nivel macro, que este dato, es a nivel macro, que esto se empieza a ver, en los bolsillos, a nivel micro, a nivel micro, economía, en las, en las, en las casas, en los bolsillos, en las carteras de las personas, pues estamos hablando, de una recesión global, que comenzó en el 2020, todos los países, cayeron, de forma importante, en sus economías, y por eso, pues en este mapa, podemos ver, todo el planeta, prácticamente pintado de rojo, excepto China, que creció, muy poco, 1%, el año pasado, que es nada, para China, pero el resto del mundo, pues lo podemos ver, pintado de rojo, todo el continente americano, rojo, Europa roja, Asia roja, Australia, en fin, pues ha habido, claramente, una desaceleración económica, esto habla, de una recesión, que, pues significa, menos dinero, al final de cuentas, menos movimiento económico, en las familias, y esto se tarda, en ver, porque este dato, es el macro, pero ya que se refleje, en tu bolsillo, muchas veces lleva, de uno a dos años, que se vea ya, formalmente reflejado, entonces tal vez, todavía no lo ves, tal vez todavía, a ti no te ha tocado, un golpe seco, en el tema, de la recesión económica, pero es probable, que lo veas, en los próximos meses, o al final de este año, si no, lo estás viendo ya, y por eso, hay que hacer, algo al respecto, y de ahí surgió, la idea, de empezar a hablar, de las personas, que están allá afuera, que son héroes, héroes, de carne y hueso, porque el mundo, hoy necesita héroes, personas, ordinarias, haciendo cosas, extraordinarias, y de ahí surgió, esta idea, pues de, de buscar, estos héroes, y de invitarte, a que tú también, te vuelvas un héroe, en tu comunidad, en tu familia, en tu ciudad, no estamos hablando, de los héroes, como los que vemos aquí, Superman, Batman, la mujer maravilla, que son los de cómics, que seguramente, admiramos de niños, inclusive de adultos, estamos hablando, de los héroes reales, que están, pues todos los días, trabajando en hospitales, doctores, médicos, enfermeras, nutriólogos, gente de servicio, que está en la calle, ayudando a entregar, simplemente comida, que se entrega a domicilio, gente que está, en temas de servicios, de limpieza en las ciudades, bomberos, policías, gente que tiene que ir a trabajar, porque su trabajo, implica estar, en una oficina, físicamente, etcétera, todas estas personas, están poniendo, en riesgo, su vida, cada día, aunque traigan cubrebocas, aunque usen gel, cada minuto, gel antibacterial, en las manos, eso no los, necesariamente, los van a proteger, de, de esta pandemia, entonces, estas personas, tienen que ser reconocidas, como héroes, tienen que ser, aplaudidas, les tenemos que agradecer, por lo que están haciendo, todos los días, por nosotros, sin embargo, tal vez, estás pensando, bueno, pero yo no, yo no tengo un trabajo así, yo no soy médico, yo no soy bombero, yo, ¿cómo podría empezar a aportar a la sociedad? ¿Cómo podría aportar al mundo? Y la mejor respuesta, y la respuesta que yo he encontrado, a lo largo de mi vida, esto, es, pues, de toda mi vida, me he dado cuenta, que el héroe puede ser tú, si te atreves a emprender, el mundo hoy, se está volviendo, de los emprendedores, y aquí rápidamente, podemos ver en la gráfica, la historia del emprendedurismo, y de la oportunidad, porque emprender, significa, encontrar una oportunidad de negocio, una oportunidad de satisfacer, una necesidad, que estaba, insatisfecha, que no estaba cubierta, entonces, aquí podemos ver, en esta gráfica, y nos vamos a, a, a 10 mil años antes de Cristo, a la prehistoria, pues, la oportunidad estaba en ser cazador, las personas que se atrevían a cazar, los más fuertes, de, tal vez, de la aldea, eran los que, pues, más oportunidad tenían, de, tener, más, pues, yo creo que no, no podemos hablar ahí, de dinero, pero sí, de tener una mejor posición, o de tener ciertos privilegios, dentro de una comunidad, de seres humanos, en alguna parte del mundo, entonces, desde los cazadores, saltamos a los cultivadores, que se volvieron agricultores, en el 10 mil antes de Cristo, a los guerreros, estos ya, estaban buscando conquistar territorios completos, países, regiones, a los artesanos, ahí estamos hablando de, años después de Cristo, por ahí del 1200 después de Cristo, el que se volvió un artesano, y empezó a generar, objetos, de valor, pues, encontró una oportunidad, de negocio, y después vino el explorador, el que se atrevió, a descubrir nuevas tierras, como los que vinieron, a esta parte del mundo, a este continente, llamado América, y la tremenda oportunidad, que significó, descubrir América, con todo su oro, toda su riqueza, la población, que ya vivía en estas tierras, etcétera, y de ahí, podemos hablar, de los mercaderes, de los mecanizadores, de los industriales, ya en el 1780, o el perforador de petróleo, en 1900, cuando vino todo el boom, del petróleo, y está por venir, un nuevo boom, por cierto, ahorita me acordé, con el tema, del petróleo, y es todo el boom, hacia las energías limpias, créanme, en los próximos 10 años, vamos a encontrar, un boom, hacia todas las energías limpias, hay miles, literalmente, miles de compañías, que están apostando, con grandes tecnologías, para que reduzcamos, el calentamiento global, dejemos de seguir, frenemos, esta destrucción, que estamos teniendo, en el planeta, que se está viendo, en el cambio climático, y que se está viendo, en muchas regiones del mundo, no es broma, no es un chiste, no es algo que va a llegar, no es una película, de Hollywood, es real, entonces hay una oportunidad, así como el petróleo, lo fue, ahora, en las energías limpias, y bueno, pues regresando, a esta historia, de la oportunidad, el ejecutivo de corporación, en 1910, el financiero, en 1940, y a partir del año 2000, la oportunidad, está, en las personas, que deciden, emprender, el fundador, de un startup, de una compañía, que está naciendo, de una compañía, que está, pues proyectándose, hacia el futuro, y ese emprendedor, hoy, y ese héroe, puede ser tú, tú puedes ser, ese emprendedor, y ese héroe, porque este mundo, está buscando personas, comprometidas, personas que detecten, una necesidad, de negocio, una oportunidad de negocio, y busquen, satisfacerla, entonces, pues de esto, hemos venido hablando, y les he venido, dando herramientas, de cómo pueden, fortalecer, su psicología, que es muy importante, para tener éxito, en el mundo, de los negocios, la psicología, es, es mucho más importante, que la parte mecánica, entonces, bueno, pues hoy ya, existe en el mundo, cerca de mil millones, básicamente, ya hay mil millones, de personas emprendiendo, desde una idea, en un negocio pequeño, hasta los grandes empresarios, los grandes empresarios, estamos hablando, de mil millones, de personas, así es que, si tú estás pensando, emprender, si ya estás emprendiendo, considerate, parte de esta estadística, de mil millones, de los siete mil, quinientos millones, de seres humanos, que somos, pues ya, casi una séptima parte, una séptima parte, de la población, mundial, está emprendiendo, en algo, está buscando, detectar, esa oportunidad, ya, ya no estamos hablando, de algo, para unos cuantos, para algunos miles, sino estamos hablando, de miles, o en este caso, un mil, un mil millones, mil millones, de personas, haciéndolo, entonces, bueno, pues, esta estadística, es contundente, y, como decía, la psicología, es fundamental, si quieres tener éxito, necesitas trabajar, en la psicología, primero, de tu ser, de tus emociones, trabajar en eso, es fundamental, entenderte, saber, qué emociones, tiendes a repetir, cómo te autosaboteas, qué, paradigmas, tienes, a nivel, sobre todo emocional, que ha generado, que no tengas el éxito, que estás buscando, que te ha generado, frustración, que te ha generado, enojo, que te ha generado, resentimiento, que te ha generado, miedo, y, si te pones a rascar, el por qué tal vez, no has tenido éxito, como te mereces, cómo esperas, cómo quieres, la respuesta, la vas a encontrar, en la parte emocional, la parte psicológica, y los negocios, son 80% psicología, 20% mecánica, la mecánica, es ya, cómo funciona el negocio, el producto, el servicio, qué tecnología tiene, qué es lo que ofreces, la parte operativa, la parte financiera, la parte de mercadotecnia, de ventas, toda esa parte operativa, del negocio, eso solamente, eso solamente, representa el 20% del éxito, del negocio, el otro 20% está en la psicología, y si no trabajas, en la psicología, de tu equipo, de tu organización, y como decía, de tu persona, difícilmente, vas a lograr tener, el éxito, que estás buscando, y, pues, hablando de esta psicología, hoy vamos a entrar, a detalle, en lo que significa, traer buena fortuna, porque, creo que todos, como dije al principio, de esta charla, todos, al empezar, un negocio, un emprendimiento, pues, estamos buscando, esa buena fortuna, queremos que nos vaya bien, queremos, que el impacto, sea grande, en las personas, que, que vamos tocando, y, creo que es importante, que se entienda bien, qué significa, esa buena fortuna, y la buena fortuna, se compone, de tres elementos, el primero, tiene que ver con, la parte, la riqueza, física, la riqueza, de lo que, pues, uno va, juntando, comprando, acumulando, esa es una sola parte, de la buena fortuna, y siempre, generalmente asociamos, la riqueza física, con la buena fortuna, decimos, esta persona, que afortunada es, porque, tiene, mucha riqueza física, me refiero, casas, autos, joyas, dinero en efectivo, cosas que se pueden medir, que son tangibles, sin embargo, esa parte, es solamente, uno de los tres elementos, de la buena fortuna, el segundo elemento, es, la parte, de, un legado, un propósito, las personas, que realmente, generan, buena fortuna, buscan, buscan dejar un legado, tienen un propósito, en la vida, tienen un para qué, están haciendo, lo que están haciendo, y el tercer elemento, es la suerte, también, es muy importante, en la buena fortuna, y no es la suerte, que pensamos, de ganarse la lotería, de ganarse el melate, de ganarse, una rifa, estamos hablando, de la suerte, que tú puedes atraer, tú puedes atraer, suerte en tu vida, y tú puedes hacer, que esa suerte, sea, cada vez mayor, cada vez vaya teniendo, pues, más control, o tú vayas controlándola, cada vez más, ¿cuáles son los elementos, o los componentes, de la suerte, para que, los podamos desmenuzar? Bueno, si lo pensamos, en inglés, la, la traducción, de suerte, en inglés, es, lock, L-U-C-K, y, ¿qué significa, lock? Bueno, pues, esta buena fortuna, y, esta suerte, significan, primero, estar en el lugar, la L, significa, location, en inglés, o lugar, en español, saberte, que estás en el lugar, correcto, y, ese lugar, es muy importante, para, 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 para tu suerte, entonces, cada vez que estés en un lugar diferente, cada vez que, que te muevas a un lugar, que tenga una oportunidad, observa, el lugar, vuélvete, consciente y presente, de lo que está pasando, en ese lugar, porque es fundamental, para atraer tu suerte, tal vez, en ese lugar, puedes encontrar, la respuesta, a todas tus preguntas, entonces, lugar, es uno de los componentes, y luego viene, la U, que es, understanding, que significa, entendimiento, entendimiento, precisamente, de lo que estás haciendo, en ese lugar, entonces, la U, significa, entendimiento, la C, significa, conexiones, que conexiones, se pueden generar, sobre todo, con otros seres humanos, para atraer buena fortuna, el mundo, y los grandes éxitos, y las grandes riquezas, se han generado, conectándose, seres humanos, conectándose, ideas, mentes, sistemas, trayectorias, reputaciones, y eso se logra, a través de las conexiones, humanas, y la K, significa, conocimiento, knowledge, el conocimiento, de, pues, lo que tú, lo que tú ya tienes, como, como aprendizaje, como experiencia, como preparación, más, el conocimiento, que te ha dado la vida, sumados, te dan mucha riqueza, entonces, todo esto, en conjunto, suma, a tu suerte, y eso es de lo que estamos hablando, el día de hoy, cómo puedes atraer más suerte, cómo puedes generar, una mejor fortuna, y más riqueza, para tu vida, entonces, bueno, pues, no sé si estén viendo la diapositiva, de buena fortuna, o, o quieren que haga, aquí, al equipo técnico, que está teniendo un poco de problemas, les puedo preguntar, si quieren que haga una pequeña pausa, para que, veamos, qué, qué, qué está pasando, sí, porque veo que se está, pasmando aquí muchísimo, la presentación, si la estamos viendo, ok, entonces, ayúdenme con, con la siguiente diapositiva, porque, aquí ya se quedó, pasmada, y, y no se ve, si las están viendo, no sé si, si están viendo la misma diapositiva, si vemos la diapositiva, poniendo las galletas, pero ya no avanza a la siguiente, la vemos congelada, se está viendo congelada, bueno, entonces, mientras me ayudan con la siguiente diapositiva, estábamos hablando de esta suerte, y, cómo uno puede traer suerte a su vida, ¿cómo uno puede traer suerte a su vida? Ahí vemos la palabra, Luis. Necesitamos, aquí, hay un tema técnico, otra vez, discúlpenos, porque, no está, no está fluyendo las diapositivas, pero bueno, pues, mientras me las ponen, les voy a hablar de lo que es la riqueza, en la riqueza, muchas veces estamos pensando que la riqueza es igual a dinero, y la riqueza no tiene nada que ver con el dinero, la riqueza la podemos construir a través de una clara conciencia, una clara psicología de lo que somos, y de lo que podemos atraer en nuestras vidas, lo decía hace poco en un video, las personas buscan generar riqueza, todos los días persiguiendo dinero, y es la peor forma de generar riqueza, la riqueza no se genera así, la riqueza se genera a través de, pues, atraer lo que quieres atraer para tu vida, entonces, si vemos y analizamos a la mayoría de las personas, las personas buscan riqueza, persiguiendo lo que yo llamo mariposas, salen todos los días a perseguir mariposas, salen todos los días a, con una red, a perseguir estas mariposas, creyendo que en esa persecución van a alcanzar la riqueza, y van a alcanzar la felicidad, y entonces, con esa red, imagínense que estamos, visualícenlo, imagínense que tienen una red, una red de estas, pues, como las que conocemos para atrapar mariposas, y sales todos los días con tu red, a atrapar mariposas, y esas mariposas están por ahí volando, que son, el dinero, para, esta, analogía, entonces, el dinero está por ahí volando, por todas partes, hay mucho dinero allá afuera, y las personas realmente buscan atrapar ese dinero, porque necesitan vivir, necesitan dinero para sus gastos, para su vida, para sus familias, y entonces las mariposas están por ahí volando, y salen con esas redes, a atrapar mariposas, todos los días, y las personas se preparan más, toman más cursos, van más tiempo a la escuela, sacan una licenciatura, sacan una maestría, tienen un doctorado, se van a estudiar al extranjero, y eso lo que hace simplemente, es aumentar el tamaño de la red, entonces, en un día de trabajo, pues, pueden captar más mariposas, sin embargo, pues, esas mariposas, están, pues, temporalmente, en esa red, ¿qué pasa, si se le hace un hoyo, a esa red, si se corta con unas tijeras, un pequeño, se le hace un pequeño hoyo a esa red, ¿qué va a pasar con esas mariposas? se van a ir, van a desaparecer, así como llegaron, se van a ir inmediatamente, y a eso me refiero, con perseguir mariposas, y las personas, casi todos los días, se levantan a perseguir mariposas, a generar dinero, ¿cuánto dinero voy a ganar hoy? ¿cuánto voy a producir hoy? y no hacen una pausa, para darse cuenta, que, esa estrategia, es la peor estrategia, que puede existir, porque en el largo plazo, se van a cansar, en el largo plazo, va a llegar otra persona, que sepa atraer, mejores mariposas, más rápido, con una red, mucho más grande, y te va a hacer un lado, ¿o qué pasa, si tu negocio, deja de funcionar de repente, por la pandemia, y estabas simplemente, persiguiendo mariposas, con tu negocio, pues el negocio, lo tuviste que cerrar, el negocio cerró, se acabó, dejó de entrar dinero, y así hay hoy, millones de personas, desesperadas, porque no tienen, dinero, porque el negocio, se acabó, porque el empleo, se acabó, y el flujo, la entrada de dinero, se acabó, entonces, creo que está claro, este concepto, de ir a perseguir mariposas, y de, que esa es la estrategia equivocada, ¿cómo puedo yo entonces, generar riqueza? Bueno, la riqueza la puedo generar, de otra forma, con una estrategia diferente, ¿cómo? Sembrando un jardín, sembrando el jardín, voy a poder atraer esas mariposas, si yo, hago el esfuerzo, de todos los días, sembrar, regar, nutrir, entonces, van a empezar, después de cierto tiempo, a llegar las mariposas, esa estrategia, es de mediano, y largo plazo, pero funciona mucho mejor, porque ahí, sí estás construyendo riqueza, las mariposas, van a llegar, no las vas a tener, que perseguir, y esto a mí, me ha funcionado, a lo largo de mi vida empresarial, como emprendedor, porque me he enfocado, en construir riqueza, no en ir a perseguir dinero, porque en el proceso, he perdido, y ganado mucho dinero, he subido, y bajado, en temas de dinero, pero sé, que en el largo plazo, estoy construyendo riqueza, mi riqueza, mi riqueza personal, mi riqueza profesional, mi riqueza familiar, mi riqueza, a nivel comunidad, mi riqueza, a nivel país, a nivel continente, a nivel global, porque, mi visión, de largo plazo, es tener riqueza, a nivel global, un impacto global, con un propósito global, donde podamos ayudar, al planeta, a extender su vida, de forma saludable, ese es el verdadero propósito, que tengo, y esa es, la razón, de por qué, me levanto todos los días, no me levanto, para ganar más dinero, ni para cobrar, un sueldo, o cobrar, un dividendo, o cobrar, una utilidad, de un negocio, no me levanto, por eso, me levanto, porque estoy construyendo, una riqueza, y quiero construir, una riqueza, para, no solamente, mi familia, sino para el planeta, sirviendo, entonces, la mejor definición, que yo he encontrado, de la riqueza, no es cuánto dinero tienes, sino lo que te queda, si perdieras tu dinero, esa es la verdad riqueza, la riqueza es, cuánto yo puedo, eh, tener, si perdiera mi dinero, componentes de esa riqueza, trayectoria, reputación, credibilidad, una red de contactos, una red de recursos, sistemas, logística, todos tus componentes, suman a tu riqueza, y las personas, las personas lo olvidan, no les importa, su credibilidad, no les importa, su reputación, saltan de un negocio, a otro, a otro, y creen, que de un año a otro, cambian de negocio, y dicen, ah, este es el mejor, no, ahora este es este, ah, no, ahora es este otro, ahora es este otro, la gente que lo está observando, dice, estas personas no son serias, no tienen credibilidad, para mí, no me dan certeza, no me dan confianza, porque como alguien que salta, diciendo que está en algo muy serio, y de repente salta, pues va a tener de verdad credibilidad, por lo menos conmigo no la tiene, porque, si vas a hacer algo, hazlo con todo tu potencial, si no te funciona por alguna cuestión, está bien, pero podría ser, circunstancial, y es difícil que si te comprometes con algo, y trabajas, y ese algo, o ese proyecto, es de largo plazo, está funcionando, está caminando, es difícil que falle, si hay la psicología grupal correcta, no va a fallar, y entonces, empieza a construir tu riqueza, tu riqueza, es mucho más que el dinero, recuerda esto, la riqueza es permanente, el dinero es temporal, la riqueza es permanente, el dinero es temporal, y la verdad riqueza, radica en tu capacidad, de dar al máximo de tu potencial, cuando tú empiezas a dar, al máximo de tu potencial, y te atreves a dar, al máximo de tu potencial, entonces, y solo entonces, podrás empezar a recibir, y la mayoría de las personas, primero buscan recibir, inclusive ponen un negocio, buscando recibir, ¿qué? dinero, entonces, su enfoque está en, quiero recibir dinero, de este negocio, y no en, ¿cómo voy a servir a otros? ¿qué le voy a dar a los otros? ¿qué puedo darle a los otros, que tengan, que tengan tanto valor, que quieran estar conmigo, que quieran comprar mi producto, que quieran comprar mi servicio, que quieran sumarse a mi compañía, inclusive, es un enfoque, totalmente diferente, y la verdad riqueza está, en que te atrevas, a dar al máximo tu potencial, a dar, no a recibir, y ahí está la fundación, de las grandes riquezas, de este mundo, las personas, que observamos, como suertudas, como ricas, como con buena fortuna, en realidad son personas, que han construido, sus jardines, que han construido, sus plataformas de riqueza, para que, lleguen las mariposas, y no solamente llegan mariposas, llegan pajaritos, llegan, aves, gusanos, todo tipo de animales, de flora y fauna, para que, el espacio se vuelva, más rico, y ya, esto empezó a funcionar, entonces, ya iba más por acá, voy a avanzar, nada más rápidamente, pues, aquí estábamos hablando, del jardín, de la riqueza, y lo que significa, y, como decía, la riqueza es permanente, el dinero es temporal, ahora, ¿por qué puse esta imagen, de los vasos? Porque, siempre le digo, a las personas, y esto es bien importante, que lo entiendan, el agua, siempre alcanza su nivel, el agua, siempre alcanza su nivel, ¿qué significa esto? Significa, que si tu, nivel de riqueza, está, muy arriba, y tu dinero, está abajo, tarde o temprano, el dinero, va a alcanzar, tu nivel de riqueza, es decir, el agua, que en este caso, es el dinero, en esta analogía, el agua, va a alcanzar, su nivel, o al revés, si tu riqueza, está abajo, y tu dinero, está arriba, tarde o temprano, vas a perder, tu dinero, y va a bajar, el dinero, para alcanzar, tu nivel de riqueza, ¿cuántas historias, no conocemos, de personas, que han ganado, la lotería, el melate, la rifa, se compran, la casota, gastan como nunca, y 5, 10, 15 años después, no pasa más tiempo, ya no hay dinero, se acabó el dinero, lo hemos visto, inclusive con atletas, de alto rendimiento, atletas profesionales, artistas, ¿cuántos ejemplos, no conocemos, de artistas, de atletas, deportistas, que acaban su vida, en bancarrota, que acaban totalmente, quebrados, precisamente por esto, porque no entienden, que si su dinero está acá, pero su riqueza está muy abajo, ese dinero, va a alcanzar, tu nivel de riqueza, es bien importante, y creo que con esto, queda muy claro, la diferencia entre la riqueza, y el dinero, si tu enfoque, insisto, está en construir riqueza, ese dinero, va a llegar tarde o temprano, despreocúpate del dinero, trabaja en la riqueza, por supuesto, tienes que generar dinero, para vivir, pero no puede ser, tu enfoque principal, y el 99% de las personas, que trabajan en un empleo, o que ponen un negocio, se enfocan en generar dinero, se enfocan, en cuánto dinero entra, todos los días, cuánto gasto, y cuánto me queda, y eso es un tremendo, y graso error, porque, te vas a cansar, esa energía que hoy tienes, no va a estar igual, en 20, 30, 40 años, más vale, que empieces, hoy, a trabajar, en tu riqueza, si quieres, en el largo plazo, vivir tranquilo, vivir en paz, vivir en felicidad, en amor, porque vas a necesitar dinero, que puede llegar, de tu riqueza, y entonces, te vas a tener, que dejar de preocupar, para siempre, de tener dinero, porque va a llegar, en automático, y que es, esta riqueza, pues como decía, este potencial, de dar, de dar al máximo, lo más, lo más que puedas dar, ahí radica, tu verdadera riqueza, y, la riqueza, se puede, resumir, en una ecuación, que significa, como lo estamos viendo ahí, riqueza, R igual a V, por A, que significa la V, la V, significa valor, la A, significa, apalancamiento, es decir, la riqueza, la generas, entre el valor, y el apalancamiento, es una multiplicación, de valor, por apalancamiento, ¿quién aporta el valor, en esta ecuación, en tu riqueza? Tú, tú eres el valor, en esta ecuación, el valor, con todo lo que tú tienes, tu aprendizaje, tus contactos, tu trayectoria, tu reputación, inclusive tu dinero, tus sistemas, tu conocimiento, tus contactos, todo lo que ya tienes, eso es tu valor, tu experiencia, etcétera, el apalancamiento, es lo que logras, con otras personas, ¿cómo te apalancas, de otros? De su tiempo, de su dinero, de sus sistemas, de sus conexiones, ese apalancamiento, es fundamental, para que construyas, una verdad riqueza, podemos observar, esto fácilmente, esto fácilmente, ¿qué creen, que genere más riqueza? Pensemos en un cardiólogo, un médico, un médico, que estudió, todos los doctorados, en cardiología, que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, puede generar, está, está operando, todos los días, cobra muchísimo dinero, genera muchísimos ingresos, personalmente, porque tiene un alto valor, o, alguien, que pone, un hospital, para que en ese hospital, trabajen, no solamente un cardiólogo, sino, 50 cardiólogos, como ese, y otros médicos más, la respuesta es obvia, el hospital, generará, mucho más riqueza, ¿por qué? porque se está, apalancando, con el valor, de los demás, entonces, un negocio, como un hospital, genera, mucho más riqueza, y siempre va a estar activo, si está bien administrado, etcétera, va, a durar, mucho más, que la vida, de cualquier doctor, porque los doctores, tienen vida, van a morir, y ese doctor, terminará su valor, cuando muera, en cambio, un negocio, que genera, apalancamiento, pues, nunca va a depender, de una sola persona, porque va a estar, apalancado, tal vez, con cientos, miles, cientos, de miles, o millones, de personas, que están generando, riqueza, para ese negocio, y eso le da, sustentabilidad, al negocio, en el largo plazo, entonces, la riqueza, es igual a ese valor, por apalancamiento, y vamos a seguir, hablando más de esto, en otras conferencias, pero es importante, que hoy entiendas, este concepto básico, de lo que es, la ecuación, de la riqueza, R igual a B por A, ahora, ¿cómo puedo construir, más riqueza? bueno, pues, haz mejores preguntas, entre mejores sean tus preguntas, más riqueza, vas a poder atraer a tu vida, las personas, a veces, se acercan conmigo, quieren hacerme preguntas, y cuando, tú, escuchas la pregunta, que te hacen, te das cuenta, del nivel de riqueza, que tiene la persona, en qué está pensando, cuál es su visión, cuál es su misión, cuál es su propósito, qué está buscando, en el mediano y largo plazo, con una sola pregunta, tú puedes darte cuenta, en qué nivel de riqueza, está la persona, y de verdad, hazlo hasta divertido, empieza a volverte consciente, de las preguntas, que tú haces, y de las preguntas, que te hacen, y te das cuenta, de en qué nivel de riqueza, porque hay muchos rangos, de riqueza, está la persona, que te está haciendo la pregunta, y tú, en qué nivel de riqueza, estás, con las preguntas, que estás haciendo, si haces mejores preguntas, créeme, vas a empezar a atraer, mejor riqueza, de verdad, esto es fundamental, y en el mundo, de los emprendedores, el hacer preguntas, inteligentes, es clave, y esta frase, me encanta, no puedes acceder, a la abundancia, pensando como pobre, las personas, en su psicología, muchas veces, están pensando, como pobres, porque, porque tenemos, patrones ya, de pensamiento, patrones que nos han, fijado desde niños, para pensar, como pobres, entonces, nos da hasta miedo, pensar con abundancia, nos da hasta miedo, pisar un restaurante, caro en la ciudad, donde vivimos, nos da hasta miedo, ir a una agencia, para ver un auto, de lujo, y sentir la piel, del auto, cerrar las puertas, ver el quemacoco, ver la tecnología, que tiene, ver como todo es digital, como tiene touch cream, por todas partes, como se enlaza, con tu celular, como cuando cierras, las puertas, no se escucha, el ruido de afuera, como no bailan, las puertas, como no vibra, el coche, etcétera, en un ejemplo, así de simple, te das cuenta, alguien, que empieza a pensar, con abundancia, y como no le da miedo, tener ese tipo de experiencias, y como, la mayoría de las personas, porque, están pensando, como pobres, tienen una psicología, y una fisiología, y un lenguaje, y un enfoque, de pobres, pues, no pueden salir de ahí, porque no, están trabajando, en esa abundancia, que tienen para sus vidas, y es fácil, que te caches, ya que lo vuelvas consciente, inclusive, cuando vas al supermercado, el tipo de cosas, que compras, no estoy diciendo, que gastes de más, simplemente, que cuando estés tomando, una decisión, de abundancia, no te frenes, psicológicamente, no generes, una emoción de miedo, no generes, un patrón neuronal, que te está, bloqueando, que te está, frenando, si quieres acceder, a la abundancia, necesitas pensar, como rico, como persona, de abundancia, como persona, de buena fortuna, hablaremos más de ello, en otras conferencias, y es importante, que seas verdadero, a ti mismo, que lo sientas, que sepas quién eres, que te vayas descubriendo, sobre todo, en esa psicología, y no puedes ser verdadero, al pasado de ti mismo, porque la mayoría de las personas, son verdaderas, al pasado de sí mismos, cuando les preguntas, quién eres, te hablan de su pasado, y muchas veces lloran, y te sacan un álbum de fotos, y te dicen, lo triste, y terrible, que ha sido su vida, y todo lo que les ha pasado, y cuando tocas un poco, una sifera sensible, ahí se desmoronan, porque hay mucho enojo, resentimiento, miedo, y mucha frustración, acumulada, que son emociones, de baja energía, entonces, yo no quiero, que seas verdadero, a ese pasado, ese pasado, no me interesa, no me interesa, te lo prometo, y no te debe de interesar a ti, te tiene aquí, que bueno, y es bonito compartir, a veces con la familia, y saca las fotos, y enséñalas, y abrácense, pero eso no te va a generar abundancia, eso no te va a generar riqueza, tienes que ser verdadero, al futuro de ti mismo, y para eso requieres una visión, una visión de ti, una visión de en quien te vas a convertir, una visión de tu destino, un propósito, cuál va a ser tu legado, cuando ya no estés en esta vida, tu legado va a ser una tumba, donde lloren tus familiares, y donde dejes deudas, donde dejes problemas, donde dejes emociones negativas, o tu legado va a ser que, toda una comunidad, todo un país, una ciudad, un continente, un planeta te reconozca, se acuerde de ti, te agradezca, por lo que les diste, por la abundancia, que les permitiste tener, por la necesidad, que les satisfaciste, aquí quieres ser verdadero, al pasado, o al futuro, ahora la diferencia, es que el pasado pesa toneladas, porque ya sucedió, pesa toneladas en tu vida, el futuro, pesa unos cuantos miligramos, literal, porque no ha pasado, es etéreo, es algo, que no has tocado, que no has sentido, simplemente es una visión, en un sueño, pero tienes que trabajar, por ese sueño, tienes que desarrollar, insisto, esa psicología, correcta, para que puedas, volverte verdadero, al futuro de ti mismo, y como empieza todo, porque tenemos que ir, paso a paso, desmenuzando esto, porque es toda una ciencia, es todo un arte, desarrollar todo esto, se trata de ser, un mejor plomero, y vas a decir, bueno, ¿por qué plomero? Bueno, tienes que entender la dinámica, de una forma muy simple, del dinero, y del tiempo, y aquí podemos ver fácilmente, rápidamente, en este, en este dibujo, pues, lo que es una llave, de dinero, porque, como hemos venido, hablando en estas metáforas, en este caso, el agua, representa el dinero, entonces, esas gotas de agua, son las gotas que caen, todos los días, toda la quincena, todos los meses, no sé si tengas un salario, un negocio, son tus ingresos, y esos ingresos, se van, generalmente, por el drenaje, ¿qué es el drenaje? Todos tus gastos para vivir, comida, gastos de luz, de renta, de gas, de agua, de internet, del celular, del auto, gasolina, supermercado, colegiaturas, ropa, todos los gastos, que tienes para vivir, que son inevitables, a eso yo le llamo, el drenaje, ¿por qué? Pues porque, ese dinero se gasta, y no regresa más, lo pagas, y no regresa más, es un gasto, se va por el caño, se va literalmente, por el drenaje, y, todos comenzamos, en un trabajo, un empleo, a generar dinero, y seguramente, recordarán, cuando generaron, su primer cheque, su primer salario, su primer quincena, cómo lo sintieron, cómo lo gastaron, cómo disfrutaron, el gastarlo, y tal vez hoy, muchos años después, ya no lo disfrutes tanto, ya no disfrutes tanto, gastar ese dinero, pero, así empezamos todos, generando ciertas gotas, de dinero, ciertas gotas, de agua, en esta analogía, y, pues, esas acabaron, en el drenaje, y no las vuelves, a ver más, ¿qué pasa en realidad, con ese dinero? Pues, tienes que aprender, a crear un sistema, como este, que estamos viendo, muy simple, pero, creo que va a permitir, entender muy bien, este concepto, este sistema, donde, el dinero, puede caer en cubetas, antes de que acaben el drenaje, que está hasta abajo, en esta imagen, el dinero, puede caer, en dos tipos de cubetas, una, que se llama, inversiones, que es la cubeta verde, y otra, que se llaman, ahorros, que es la cubeta morada, el dinero, que cae, en las inversiones, la cubeta verde, como podemos ver, genera nuevas llaves, de dinero, ¿qué significa, entonces, una inversión? Es un, es, es, es algo, en donde ese dinero, genera más flujo de efectivo, y este flujo de efectivo, es constante, es decir, cada mes, te están cayendo más gotas, eso significa, flujo de efectivo constante, además, estamos hablando, de que, este flujo de efectivo, puede caer, en más gotas, perdón, en más cubetas, de inversiones, que van a abrir más llaves de dinero, entonces, se vuelve un círculo, virtuoso, de generación, de dinero, y de riqueza, a eso le llamamos, inversiones, y, una inversión puede ser, un local que rentas, un departamento, que compras, y lo usas para rentar, o una casa, o, un negocio, todo ese negocio, si ese negocio genera flujos de efectivo constantes, cada quincena, cada mes, entonces, es una inversión, el ahorro, es la otra cubeta, es la cubeta morada, esos flujos de efectivo, ya no son constantes, son, más lentos, y son, más bien, una protección, los ahorros, pueden ser seguros, puede ser, si tienes una casa propia, un departamento propio, que es donde vives, eso es un ahorro, eso no es una inversión, porque no te está generando flujo de efectivo, más bien, te genera gastos, donde vives, tienes que pagar, luz, agua, gas, servicios, mantenimiento, etcétera, eso, es un ahorro, que, si lo necesitas vender, pues, te generará dinero, pero no te está generando flujo de efectivo constante, entonces, es muy importante, que se entiendan, estas dos diferencias, entre las inversiones, y los ahorros, y por supuesto, el drenaje, que es todos los gastos, que tienes para vivir, está muy fácil, entender este concepto, pero, he detectado, a lo largo de los años, de ser emprendedor, que la mayoría de las personas, no tiene claro, que es un ahorro, y que es una inversión, y hay una pequeña, gran diferencia, y siempre les pregunto, tu casa, la casa donde vives, si es tuya, es un ahorro, o una inversión, y más de la mitad, siempre me responde, que es una inversión, porque te dicen, invierte en tu casa, usan el verbo invertir, y debe decir, ahorra en tu casa, no invierte en tu casa, entonces, hay una diferencia, como lo vengo insistiendo, en esta diapositiva, ahora, ¿cómo puedo generar dinero, si no tengo dinero, o si tengo muy poco dinero? Y la respuesta está, con tu tiempo, tu tiempo, es tu activo principal, en realidad, hay una gran diferencia, entre el dinero, y el tiempo, por supuesto, y el tiempo, bien invertido, es lo que te puede generar, todo el dinero, que tú quieras, y toda la riqueza, que tú quieres, entonces, en esta imagen, estamos viendo, la importancia, del tiempo, cada día, tiene 24 gotas, ahora las gotas, son gotas de tiempo, ya no son de dinero, en este ejemplo, entonces, todos los días, lo bonito del tiempo, es que, es idéntico, para todos los seres humanos, no hay un humano, que tenga 25, 28 o 30 horas, en su día, tiene las mismas 24 horas, las mismas 24 gotas, de tiempo, la pregunta, es que haces, con esas 24 gotas, todos los días, y en el tema, del tiempo, no puedes ahorrar tiempo, no puedes guardar tiempo, para después, o lo inviertes, o lo gastas, o lo inviertes, o lo gastas, gastar el tiempo, es muy fácil, actividades de bajo valor, que no suman en tu vida, eso es gastar el tiempo, hay muchísimas actividades, que tenemos todos los días, que gastan el tiempo, y te voy a dar ejemplos, que puedes pensar, bueno, es que es una inversión, pues es un gasto, porque no hay de otra, dormir, es gastar el tiempo, porque tienes que dormir, comer, es gastar el tiempo, porque tienes que comer, bañarte, es gastar el tiempo, porque tienes que bañarte, ver la tele, ver las redes sociales, estar chateando, en el internet, en el whatsapp, en el facebook, es gastar el tiempo, gastar algunas de esas 24 gotas, que tienes todos los días, entonces si te pones a ver, todas las gotas que gastas, te quedan muy pocas gotas, en el día, que realmente, estás usando para invertir, y es por eso, tal vez, lo más seguro, que no has generado riqueza, que no tienes el dinero que quieres, porque no sabes usar tu tiempo, ¿en qué puedo invertir mi tiempo, entonces? Bueno, lo puedes invertir, en tu persona, lo puedes invertir, en tu red, lo puedes invertir, en tu negocio, lo puedes invertir, en tu conocimiento, en tu aprendizaje, en esos cuatro campos, tú puedes invertir tu tiempo, entonces, tienes que invertir, definitivamente, mucho más de tu tiempo, y gastar menos de él, y por supuesto, tienes que invertir más de tu dinero, y gastar mucho menos de él, la mayoría de las personas, tienen un empleo, donde van, a gastar su tiempo, aunque, hay un intercambio, y trabajan, y se les paga, un salario por ello, no tienen una mentalidad, de riqueza, no están pensando, cómo genero riqueza, en ese empleo, cómo sumo más valor, a este empleo, para que, se me reconozca, para que yo, construya más valor, junto con el negocio, en el que voy a trabajar, y entonces, se vuelve un intercambio, de tiempo por dinero, trabajo tantas horas, me pagan tanto dinero, trabajo tantas horas, me pagan tanto dinero, trabajo tantas horas, y así se van, 5, 10, 15, 20, 30 años de tu vida, y esa es, la peor historia, que yo puedo escuchar, de alguien, que fue empleado, de un lugar, por 30 años, ya se jubiló, y le preguntas, bueno, y qué pasó, no, pues ya estoy quebrado, estoy en bancarrota, tengo poco dinero, mis hijos me ayudan, estoy enfermo, estoy triste, mi pasado, mi pasado, mi pasado, mi pasado, toneladas de pasado, ninguna riqueza, ningún dinero, el dinero que se generó, se esfumó, se gastó, y no hay más, y se acabó la vida, eso es triste, una vida así es triste, y la vida del 90, tal vez 95, 98% de los seres humanos, termina así, entonces, creo que a partir de hoy, con esta charla, te puedes dar cuenta, que tienes que invertir tu tiempo, y no puedes seguirlo gastando, no te puedes dar el lujo, de gastar tu tiempo, y menos en este momento, y menos con la pandemia, y menos con el problema económico, que se está avecinando, que ya se está viviendo, en todas las partes del mundo, no te puedes dar esos lujos, créemelo, es momento de que inviertas tu tiempo, no hay excusas, no me pongas pretextos, no me digas que, pobrecito de ti, y de tu pasado, no me importa como te dije, te voy a hablar fuerte, porque quiero un cambio en tu vida, porque quiero sacudirte, porque quiero que generes riqueza, no dinero, y para eso, te pido permiso, de que te hable un poco más fuerte, porque quiero sacudirte, y esta es la primera, de muchas pláticas, donde vamos a estar hablando de riqueza, donde vamos a estar hablando, de la diferencia con el dinero, y de cómo de verdad, puedes generar riqueza en tu vida, para que cambie para siempre, ¿no te gustaría eso? ¿no te gustaría atraer dinero, en lugar de perseguirlo? ¿no te gustaría vivir, con el dinero que te mereces, y no que tienes? ese es el objetivo, entonces, ¿cómo puedo invertir mi tiempo, en esta diapositiva, lo estamos explicando del lado izquierdo? Como decía, en tu persona, haz actividades que te reenergicen, haz actividades que te den más salud, haz actividades que te den, espiritualidad, desarrollo de tu espíritu, de tu alma, eso es trabajar en tu ser, y eso es invertir tu tiempo, ¿en qué más puedo invertir mi tiempo? Bueno, lo puedo invertir en mi aprendizaje, hay hoy muchos cursos, para que aprendas de, cómo desarrollar una mejor visión, un mejor enfoque, una mejor psicología, mejor fisiología, inteligencia financiera, cómo manejar el dinero, que estás generando, inteligencia financiera, lenguaje, cómo manejar tu lenguaje, cómo mejorar tus habilidades de comunicación, eso es fundamental, y eso no nos lo enseñan en las escuelas, lo que te enseñaron en la escuela, no sirve para nada, de todo lo que hablé, no hay nada que yo haya aprendido, formalmente en la escuela, y ahorita en mi presentación, hablaron nada más de mi tema escolar, bueno, no nada más, pero fue una gran parte, porque tendemos a explicar, nuestro, nuestro currículum, con ese pasado, enfocado en lo que aprendimos en la escuela, y invertir tu tiempo, en tu visión, en tus habilidades de comunicación, en tu inteligencia financiera, en tu psicología, pues difícilmente lo encontrarás, en una escuela tradicional, por supuesto hoy hay múltiples, miles de cursos para que lo desarrolles, y muchos los puedes tomar en internet, así como esto, que estamos haciendo el día de hoy, dándote valor, para que desarrolles más riqueza, entonces, tu aprendizaje, es otra inversión de tiempo, tu red, ¿cuál es tu red? tus amigos, tu familia, tus socios de negocio, todo eso, es tu red, invertir tiempo con ellos, vale la pena, pero no para perderlo, sino para generar valor, y valor puede ser, sentarse a comer, junto a una chimenea, y tomar una copa de vino, y platicar, y comer muy rico, eso es inversión de tiempo, con tu familia, con tus amigos, con tus socios, pero no, chateando con el celular, al mismo tiempo que estás con un amigo, que tienes cinco años sin ver, cosa que hoy está pasando cada vez más, entonces, invertir en tu red es fundamental, y por último, invertir en tu negocio, ¿en qué puedes invertir en tu negocio? En sistemas, en la red de contactos, en la parte operativa, para que funcione de una forma más fluida, invertir en tu negocio, en adquirir activos, que ese negocio va a requerir, para que crezca de forma más acelerada, invertir en mercadotecnia, en crear una marca, en crear un concepto, en pasar el largo plazo, hay muchos factores, en los que puedes invertir, tu tiempo en tu negocio, entonces, en estos cuatro rubros, en estas cuatro cubetas, que podemos ver ahí, en el morado, pues podemos decir, que puedes invertir tu tiempo, deja de gastar, tu tiempo, y te felicito, porque lo que hemos estado haciendo, durante esta hora, es precisamente eso, invertir tu tiempo, creo que este conocimiento, te va a ayudar, a que puedas empezar, a construir más abundancia, a tu vida, ¿qué hacen los líderes? maximizar sus recursos, los líderes efectivos, pasan menos del 95%, pero menos del 5% en el problema, y más del 95% en la solución, 95% del tiempo en la solución, no dediques tiempo al problema, encuentra el problema, y luego enfócate en la solución, no pierdas más tiempo en el problema, muchas personas, le dan muchas vueltas a los, muchas vueltas, mucho rollo, al problema, y cuánto tiempo, no pierde, nada más explicando el problema, y le meten toda la carga emocional, y la carga emocional, de todo su grupo, y la carga emocional, de toda su familia, y la carga emocional, la emocional, no pierdas tiempo en eso, porque solamente tienes 24 gotas, 24 horas por día de tiempo, enfócate en la solución, los líderes efectivos, pasan el 95% de su tiempo, en dar solución a los problemas, que van a ser normales, si quieres ser un líder, si quieres ser un emprendedor, si quieres tener éxito, generar riqueza y dinero, vas a enfrentarte, a múltiples problemas, noticia, no creas que no va a haber problemas, va a haber miles de problemas, y entre más grande sea tu negocio, entre más grande sea tu riqueza, más problemas vas a tener que afrontar, y más te vas a tener que enfocar, en la solución de los mismos, y al final de cuentas, tienen la meta, los líderes efectivos, de maximizar sus recursos, con qué recursos cuentan, recursos humanos, de tiempo, de sistemas operativos, y esos recursos, son los que maximizan, para lograr el éxito, que quieren tener, ahora, si queremos entender, con más detalle, el manejo del tiempo, tenemos que, saber distinguir, la diferencia, entre lo importante, y lo urgente, la mayoría de las personas, no saben distinguirlo, porque tenemos, estas cuatro zonas, en cuanto al manejo del tiempo, hay una área, de la distracción, donde, estamos haciendo, tenemos actividades, y pasamos nuestro tiempo, en actividades, no urgentes, no importantes, no urgentes, no importantes, eso está, en la dimensión, de la distracción, tenemos actividades, no importantes, y que son urgentes, eso está, en la dimensión, del engaño, te estás engañando, porque, estás haciendo, cosas urgentes, estás activo, y estás ocupado, pero, son actividades, no importantes, y la mayoría, de las personas, el 98% de los seres humanos, pasan casi todo su tiempo, en estas dos áreas, en la dimensión, del engaño, en la dimensión, de la distracción, y luego, están las otras dos zonas, una que es, la dimensión, de la exigencia, donde está, lo urgente, y lo importante, donde, hay cosas urgentes, e importantes, que tienes que atender, todos los días, esperanzas, espero, y esa es la dimensión, de la exigencia, pero, lo más importante, está al centro, de esta imagen, es la dimensión, del logro, donde, muy pocas personas, acceden, y estás hablando, de lo, no urgente, pero sí, importante, y ahí, podrás pensar, tal vez, en tu familia, tal vez, puedas pensar, en un amigo, que hace tiempo, que no es, tal vez, en tu riqueza, porque no les ha dado importancia, generar riqueza, entonces, dices, es importante, pero no es urgente, es importante, cenar, un día a la semana, con mi pareja, pero no es urgente, entonces, no lo hago, es importante, atender un tema, con mi hijo, porque, se está desviando, es importante, pero no es urgente, tengo muchas otras cosas, más que hacer, entonces, vamos a desmenuzar, esto, con mucho más detalle, en nuestra siguiente sesión, el día de hoy, se alargaría muchísimo, pero aquí lo dejo, para dejarte una probada, de los temas, que vamos a ir tocando, en nuestra próxima reunión, porque también vamos a hablar, del tiempo neto, y la importancia, de manejar el tiempo neto, y entenderlo, y vamos a hacer, vamos a ponernos a trabajar, en cuál es tu verdadero tiempo, tu tiempo neto, y tus minutos de poder, con lo mismo, y con la importancia, del poder de un minuto, un minuto, puede cambiar tu vida, un minuto, tiene muchísima importancia, y muchas veces creemos, que es muy poco tiempo, pero en un minuto, pides matrimonio, en un minuto, puedes ganar, la fórmula 1, en un minuto, puedes chocar, un automóvil, en mucho menos, en un minuto, puedes subirte a un tren, o perderlo, subirte a un avión, o perderlo, solamente, con un minuto, de diferencia, puedes llegar a un negocio, y cerrar un negocio, o no cerrarlo, entonces, es importante, que entiendas, la importancia, del poder de un minuto, y vamos a trabajar, en desarrollar minutos de poder, a lo largo de tu día, si en tu día, tienes 5, 10 minutos de poder, esos minutos, van a hacer, que tu día completo, sea totalmente diferente, y vamos a desarrollar, actividades, y vamos a tener, un plan, específico, para que, sepas trabajar, esos minutos, de poder, también, en las próximas sesiones, vamos a entender, más a detalle, como, puedo yo, atraer, más riqueza, a mi vida, porque hay 8 perfiles, diferentes, para atraer riqueza, y lo podemos ver aquí, rápidamente, hay personas, que atraen riqueza, creando cosas, pero hay otras, que lo hacen, con su apellido, y su nombre, como estrellas, pero hay personas, que lo hacen, creando grandes equipos, de trabajo, hay personas, que lo hacen, negociando, hay otras, que lo hacen, intercambiando, en la bolsa de valores, hay otras, que lo hacen, acumulando, y comprando negocios, quebrados, hay otros, que lo hacen, creando, grandes commodities, y hay otros, que lo hacen, de forma mecánica, repetida, de forma repetida, pero mejor, que nadie más, y aquí, podemos ver, algunas imágenes, de personas, billonarias, con B de bueno, que han sido, muy exitosas, pero claramente, tienen, un perfil, muy definido, Oprah Winfrey, ha generado, su riqueza, muy diferente, a Donald Trump, o muy diferente, a Richard Branson, o muy diferente, a Jack Welch, o muy diferente, a Mark Zuckerberg, el de Facebook, etcétera, vamos a dar, muchos ejemplos, para que vayas, entendiendo, un poco más, de cómo es esta dinámica, y cómo uno, es madera, como un elemento, de, de los cinco elementos, de la filosofía china, y otro es fuego, y otro, es tierra, y otro es metal, y otro, y el agua, cómo los conecta a todos, entonces, entraremos más a detalle, también en las próximas sesiones, en cómo puedo yo, generar riqueza, entendiendo, mi flujo natural, mi forma natural, de atraerla, entonces, también, creo que vale la pena, que vayas compartiendo, esta información, o le vayas platicando, a tus amigos, de esta primera sesión, para que, se vayan sumando, y vayan, pues, aprendiendo más, sobre la riqueza, y vayan, generando más abundancia, que es lo que queremos, a lo largo, de estas conferencias, y cierro, con esta frase, que me encanta, lo que ves, es siempre, lo que obtienes, lo que ves, es siempre lo que obtienes, qué estás viendo, a partir de hoy, qué estás viendo, para tu vida, cómo va a cambiar, tu psicología, cómo va a cambiar, tu fisiología, cómo va a cambiar, tu visión, cómo va a cambiar, tu pensamiento, hacia el dinero, y hacia la riqueza, vas a trabajar, en sembrar, y nutrir, y cosechar, tu jardín, o vas a seguir, persiguiendo mariposas, vas a seguir, haciendo lo que vienes haciendo, estoy seguro, los últimos, 20, o tal vez, 30, 40 años, de tu vida, lo que ves, es siempre, lo que obtienes, siguen en redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahí está, mi nombre, Alex Lopestello, arroba, soy Lopestello, vamos a, como venía diciendo al principio, vamos a seguir compartiendo mucho valor, y nos vemos, apunta esta fecha, 6 de mayo, 2021, nuestra siguiente conferencia, el 6 de mayo, nos vemos, otra vez, por acá, por Zoom, por Facebook, vamos a ir abriendo más canales, y, pues, mientras tanto, te dejo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y te deseo, toda la abundancia.